Hace unos 2000 años, un hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la historia aún no ha terminado de responderla. El que preguntaba era simplemente un aldeano de un pueblo llamado Nazaret, que hablaba a un grupo de pescadores. Nada hacía sospechar que se tratara de alguien importante. Vestía humildemente. Él y los que le rodeaban era gente sin cultura, al menos lo que el mundo llamaba cultura. No poseían títulos ni prestigio social, no tenían dinero ni posibilidades de adquirirlo, no contaban con armas ni con poder político o militar alguno. Eran todos ellos jóvenes, poco más que unos muchachos, y dos de ellos, precisamente el que les hacía la pregunta, morirían antes de dos años con la más violenta de las muertes. Y todos los demás acabarían no mucho después en la cruz o bajo la espada. Eran ya desde el principio y los serían siempre odiados por los poderosos. Pero mirad, tampoco los pobres terminaban de entender bien a aquel hombre y a sus doce amigos. Era efectivamente incomprendido. Los violentos le encontraban débil y manso. Los guardianes del orde le juzgaban en cambio violento y peligroso. Los cultos le despreciaban y le temían. Los poderosos se reían de sus trucos de magia e incluso sus familiares consideraban que había perdido la cabeza y se avergonzaban de él. Esto es paradójico, muy paradójico. Este hombre había dedicado toda su vida a Dios. De él hablaba y por él murió. Pues bien, fariseos, escribas, ancianos, sumos sacerdotes, los ministros oficiales de la religión de su tiempo, el judaísmo del siglo I, le vieron como un blasfemo que iba en contra de la ley de Dios, que confundía a la gente y actuaba con poder, sí, con poder, pero el poder del diablo, no de Dios. Eran ciertamente muchos los que le seguían por los caminos cuando predicaba, pero a la mayor parte lo que les interesaba eran más los gestos asombrosos que hacía o el pan que le repartía y les saciaba el hambre, que todas las palabras que salían de sus labios. De hecho, todos le abandonaron cuando sobre su cabeza rugió la tormenta de la persecución. Sólo su madre y tres o cuatro amigos más le acompañaron en aquella agonía. En la tarde de aquel viernes, cuando la losa de un sepulcro prestado se cerró sobre su cuerpo, nadie habría dado un céntimo por su memoria. Nadie habría podido sospechar que su recuerdo perduraría en algún sitio fuera del corazón de aquella pobre mujer, su madre, que probablemente se hundiría en el silencio del olvido, de la noche y de la soledad. Y sin embargo, 20 siglos después, hoy, la historia sigue girando en torno a aquel hombre. Los historiadores, aún los más opuestos a él, siguen diciendo que tal hecho o tal batalla ocurrió tantos o cuantos años antes o después de su nacimiento. Media humanidad, cuando se pregunta por sus creencias, sigue utilizando su nombre para denominarse. Dos mil años después de su vida y de su muerte, se siguen escribiendo miles de libros cada año y se intercambian millones de palabras, imágenes y vídeos relacionados con él y con su historia. Su vida ha servido como una inspiración enorme para gran parte del arte que se ha producido en el mundo desde que él vino a la tierra. Y cada año, decenas de miles de hombres y mujeres dejan todo, su familia, sus costumbres, incluso su patria, para seguirle enteramente como hicieron aquellos primeros doce amigos. ¿Quién? ¿Quién es este hombre por quien tantos han muerto? ¿A quien tantos han amado hasta la locura y en cuyo nombre se han hecho también, y por desgracia, tantas violencias? Desde hace más de dos mil años, su nombre ha estado en la boca de millones de agonizantes como una esperanza y de millones de mártires como un orgullo. ¿Cuántos han sido encerrados y atormentados? ¿Cuántos han muerto solo por proclamarse seguidores suyos? Y también, y por desgracia, ¿cuántos han sido obligados a creer en él bajo amenaza de destruir sus vidas? ¿Cuántos tiranos han levantado su nombre como una bandera para justificar sus intereses o sus dogmas personales? Su doctrina, paradójicamente, inflamó el corazón de los santos y las hogueras de la Inquisición. Discípulos suyos han llamado a los misioneros que cruzaron el mundo solo para anunciar su nombre, y discípulos suyos también se han atrevido a llamarse quienes han compaginado su nombre con el enriquecimiento personal y la prosperidad material. ¿Quién es este personaje que parece llamar a la entrega total o al odio frontal? Este personaje que cruza de medio a medio la historia como una espada ardiente y cuyo nombre o cuya falsificación produce frutos tan opuestos de amor o de sangre, de locura magnífica o de vulgaridad. ¿Quién es? ¿Y qué hemos hecho de él? ¿Cómo hemos usado o traicionado su voz? ¿Qué jugo misterioso o maldito hemos sacado de sus palabras? ¿Es fuego o es opio? ¿Es bálsamo que cura o espada que hiere? ¿O morfina que adormila? Pienso que para muchas personas responder a esta pregunta ha formado parte de su itinerario existencial y la respuesta les ha determinado, dirigido y transformado. Mirad, Gandhi escribió una vez, yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. ¿Y qué pensar entonces de los cristianos que todo lo desconocen de él, que dicen amarle pero que jamás le han conocido personalmente? Y son tantos. Y es una pregunta que urge contestar porque si él es lo que dijo de sí mismo, si él es lo que dicen de él sus discípulos, ser persona, ser humano es algo bien distinto de lo que nos imaginamos, mucho más importante de lo que creemos. Porque si Dios se ha hecho carne como la nuestra, le da una vuelta a toda la condición humana. Si en cambio él hubiera sido un embaucador o un loco, media humanidad estaría perdiendo gran parte de sus vidas. Conocerle no es una curiosidad, es mucho más que un fenómeno de la cultura. Es algo que pone en juego nuestro sentido de la vida, nuestra propia existencia. Porque con Jesús no ocurre como con otros personajes de la historia. Que César pasara el Rubicón o no lo pasara es un hecho que puede ser verdad o mentira, pero en nada cambia el sentido de mi vida. Que Carlos V fuera emperador de Alemania o de Rusia nada tiene que ver con mi salvación como ser humano. Que Napoleón muriera derrotado en Elba o que llegara siendo emperador al final de sus días no moverá hoy a un solo ser humano a dejar su casa, su comodidad y marcharse a hablar de él a un pueblecito de África. Pero Jesús no. Jesús parece exigir respuestas absolutas. Él asegura que creyendo en él, el ser humano salva su vida e ignorándole la pierde. Este hombre se presenta como el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si esto es verdad, nuestro camino, nuestra verdad cambian según sea nuestra respuesta a la pregunta sobre su persona. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y cómo responder a esta pregunta sin conocerle, sin haberse acercado a su historia, sin contemplar los entresijos de su alma, sin haber leído y releído sus palabras? ¿Os gustaría conocer más sobre la historia de este hombre? Si es así, dejad un buen like y responded a esta pregunta en los comentarios. ¿Quién es Jesús para mí? Estaré feliz de leer vuestras aportaciones. Que Dios os bendiga. La paz. No te vayas. Espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar. Estoy seguro. Disfrútalos. Pero vamos, que se acaba. Dale click, dale click.